familia revisando plantillas a suscriptores vamos con jonathan q hola saludos presupuestos bienvenidos jonathan presupuesto 560k todo transferible cuál ven mejor para la principal sería con league one y la primera vez que me pasa que me manda dos situaciones tenemos muchas cartas de icono sbc jugadores transferibles y ya se nos juntan muchas cartas queremos utilizarlas todas primer problema del juego también tengo esto todo transferible vale o sea esto es prácticamente una locura de tener esta variedad de cartas el primer equipo me gusta mucho este river y este neymar payet rinde muy bien me pesa un poquito a lo mejor y un ver y el lateral izquierdo suplentes vemos que tienes por aquí a dembélé y para mí me gusta mucho más que este extremo que tienes aquí en banda y también tiene todo esto transferible ya aquí es que se junta eso que debe utilizar todo lo que tenga ya el momento de aparcar a este tipo de jugador y tenerlo como suplente vale este gerard esther sterling yo lo tengo también el sterling y ya es momento de sentarlo ya están las cartitas un poquito en el feada y tal ya es momento de dejarlo en segundo plano yo me quedaría con el primer equipo este creo que el mejor posible a la derecha me haría jay siño que tienes un mes para hacértelo y es una locura y si no te gusta el diseño que es lo mejor que puedes hacer realmente iría por un mbappé vendería jugadores intransferibles o sea jugadores transferibles vendría contrato vendería cambios químicos vendría todo ese tipo de cosas fichería que arriba un mbappé es lo que te puede mejorar aquí en defensa tiene una locura con estos dos centrales este tomori yo creo que uno de los tres mejores del juego river y vamos va muy bien este brozo y va muy bien a mí una plantilla que me gusta mucho yo iría eso a mbappé y hacerme si tienes algún sbc con muchas medias que a esta altura de juego todo el mundo tenemos muchas medias o un ciudadano un jay siño pero la realmente yo prefería gastarme todo el dinero jugadores ofensivos vale porque es lo que te marca la diferencia al final del juego aquí tenemos a domin todo transferible menos los laterales domin tiene la fiebre del sbc no se puede aguantar sin hacer el sbc tiene la plantilla de caddy club de fútbol y la verdad que la plantilla está bastante guay a él se le da muy bien los jugadores grandes como este jalan ronaldo y se hizo este sbc de ronaldo tiene ella ya dure que le salen transferible vaya suerte y luego aparte los centrales pues bastante bien a mí me gustan de salir y maldini aunque de salir la gente dice que no va bien de salir y va muy bien yo tengo a tres centrales top y de salir les termina quitando el puesto siempre es verdad que yo tengo el medio el de 88 yo lo que te dije utilizaría a este adama traoré que tiene aquí por sala sala lo tendría de suplente y cambiaría cuando pudiera al lateral izquierdo él es el cambio que yo haría luego para darte química quizás ya esperaría a tener un par de semanitas aguantar con el equipo sé que tiene ganas de cambiarlo pero lo más inteligente sería realmente aguantar un par de semanitas ya viene el evento de los toti y realmente abrirlo sobre ahí y todo eso el tema de ella y signo y tal no te digo que te lo haga porque sé que no tienes un millón de media en el club y es una tontería decirte que te lo haga sabiendo que no lo tiene entonces yo lo quería lo más inteligente sentar a sala poner a dar matraores y cambiar este lateral izquierdo por alguno que te gusta a ti que te dé química aquí tenemos a pipe 8 18 mi plantilla ha cambiado mucho desde la última vez mis jugadores transferibles anteo bendocis y marchis yo tengo todo resto transferibles y además esto suplente vale además me dice que luego lo que lo volvió a cambiar y los mismos transferibles en portería una locura central es una locura este la por este maldini y locura este la por creo que vale 400 mil monedas el lateral izquierdo este o y es buenísimo y el lateral derecho quizá aunque sea bueno es lo que yo cambiaría ese marquisio es bueno lo que pasa que a esta altura de juego que en 12 a mí por ejemplo me funciona mejor es lo más débil que tiene la línea más débil que tiene es ese lateral izquierdo es la de derecho perdón ese marquisio y ese quiesa teniendo ya por land world cap y ady maría aquí a la izquierda aunque quiesa pone la edad química yo me centraría en cambiar a el lateral derecho y marquisio la verdad que tiene bastante presupuesto lo que pasa es que para darle química tienen una plantilla que tiene serie a tienes premier y tiene liga francesa yo realmente aquí haría un cambio radical vendería ese marquisio aunque sé que una un popular opinión y cambiaría ese lateral derecho lo que pasa que un jaquín y por ejemplo si metiera la jaquín y de vento la cartita morada tendría una de las mejores defensas del juego pero claro son 400 acá en el lateral derecho pero si tienen medias disponibles imagino que si cambiara este quiesa por jay siño y meter aquí a jaquín y aquí en el central de o sea de marquisio en el medio centro que realmente lo tendrás como vos tuvo igual que en 12 un poquito defensivo hacer el apaño con algún jugador que tengas por ahí por el club que estoy viendo que tienen bastantes jugadores veo que tiene ahí a jugadores como es que tienen muchísimos jugadores es una pasada tiene a tomori tiene al guairán tiene a dar gliss es que una pasada es una locura poniéndote aquí a jaquín y el último y a jay siño aquí vendiendo a marchicio se te queda una plantilla espectacular no lo siguiente además que la mejor defensa del juego creo y arriba for land y maría es una locura yo haría eso personalmente haría eso feliz año sergio para ti un abrazo crack feliz año yo espero seguir con la suerte en este fifa todo interferible 150k de presupuesto y aquí vemos mucho icono y todo intransferible vale todo intransferible todo todo y sinvergüenza tiene aquí en vape también transferible neymar y dios buena plantilla este álava que va de loco este carballo que me tocó iba de loco que va muy bien también vale vemos que se ha hecho imagino el sbc de jerry siño el de cross que es muy bueno pero es conocida cross in-game conocida vale o sea la gente que no se quiere hacer a ciudadan porque vale mucho dinero y se haya hecho acro utiliza lo no no hay mucha diferencia el equipo está espectacular tienes a cruy y tiene mbappé neymar y zambrota carvalho 150k de presupuesto cambia este donnarumma por el if es porque ya el resto no vas a cambiar el bestaiger por un jugador más barato de 150k y que lo mejor es cambia este donnarumma por el donnarumma y es mucho mejor se nota mucho y cuando te digo se nota mucho se nota muchísimo es el mejor portero del juego actualmente david lópez feliz año crea un feliz año para ti también y un abrazo empezando equipo nuevo también todo intransferible haciendo maldini haciendo maldini vale vamos a ver tienen oyer tiene equipo primer equipo que vemos que tiene cositas de la bundes tiene la enfermedad del sbc con los jugadores argentinos del mundial la verdad que las cartas dinámicas tan guapísima cantona arriba y dinatales a mí dinatales no me funciona muy bien por el tipo de juego que yo hago pero la verdad que quien sabe utilizarlo y se le da bien es muy determinante tiene el mejor lateral izquierdo y se está haciendo maldini y luego intransferible tiene también aquí a jugadores interesantes lo que pasa que claro lo mejor a lo que tiene de titular lo que tiene titular bastante bien este simón una locura quites una locura buen equipo tío y la verdad que es lo mejor que puede hacer hacer tamaldini y cambiar al central es la mejor decisión y además seguramente te salga gratis con las medias que tenga vamos con el equipo de nick jiménez 72 20 este es el nuevo equipo que me quiero hacer lo que ves con el tip verde son intransferibles vale también tengo en make el icono 90 por si te sirve para algunos cambios bueno vamos a ver el presupuesto mientras que no sea más de 600k bien feliz año y enhorabuena por tu pedazo canal muchas gracias de un abrazo y feliz año a ti también vale el presupuesto aquí pone 400 y pico pero me ha dicho que no sea más de 600 callas make el icono me que el icono que lo tiene verdad vale pues bueno en make el icono vamos a meterlo por aquí seguro arriba es que tienes a messi flabba que da mucha pena sentarlo a payet nuevo que tampoco quiero que lo cambies porque aquí realmente lo que te entraría sería un mbappé como un camión sabes aquí te cambiaría un mbappé por un camión como un camión y te cambiaría a este portero por el make el icono que tienes que además para bien tío es que ese make el para bien aquí vemos que te ha salido también intransferible este vieira es la mejora de icono creía que era el de los suaves de los 40 toques pero no cambios que yo haría pondría en make el de una es un desperdicio que lo tengas quitado de aquí aunque en 12 en la carta que vale 200k por este rabiot lo mejora mucho aunque rabiot es bueno pero ese que en 12 es bueno te o cámbialo por el y marquinhos cámbialo por la carta nueva o mejorarlo en un lateral derecho porque la carta nueva es bastante cara no sé si merecerá la pena es que realmente lo que te entraba aquí arriba es un mbappé tío pero aquí en defensa tiene este oro único marquinhos lo único alison oro único teniendo en make el y este tripier que va bien pero tampoco de un jugador mega meta para los jugadores que hay hoy día saber yo haría eso cambiaría en todo tipo rabiot metería la mejora de teo y que está bajando un poquito y marquinhos hacerle un pequeño upgrade o meter otro central de del psg que va muy bien y luego en portería si no te gusta el make el que prefiero utilizar a alison para dar química metería al donaruma y que vale 109 creo que está ahora creo que creo que está a 109 ahora meta el donaruma y fue aquí atrás pero bueno por el tema de la química quizá este tripier te sobraría un poco ya con el precio que te quedara por aquí tenemos el equipo de alex sorín espero tu comentario crea gracias gracias por mandar la plantilla el equipo me gusta mucho este casilla a mí no me gusta nada tío no me gusta nada no para mucho o sea hay partidos que te para mucho hay partidos que te para poco yo llegué a odiarlo tío llegado de ahora al casilla el del mundial igual aquí tenemos es cien sala y anthony es que vemos que tienes que tienes por aquí un equipo de skin y bastante rápido o sea ahora al contraataque jugarán mucho por banda tiene este river y tiene anthony y tiene algo a irán este ericen quizá de un poquito lo que me sobra este casemiro aunque parezca que es malo es muy bueno es muy buen jugador están la gente que no lo utilizado no sabe la carta que se pierde este jugador es buenísimo teo y guardiol son buenísimo lo que pasa que guardiol no tiene química y este vez ya te sobra un poquito ya te sobra un poquito si estás teniendo buenos resultados y eres capaz de meter aquí con 260 mil moneditas a tomori por ejemplo para darle química te cambiaría muchísimo el equipo y luego los siguientes cambios que yo haría sería edix en fuera a alguien que le diera mucha química a river y yo creo que un gendolfi por ejemplo se podría dar combinando con lo con un portero un poquito más barato que podría dar química y el siguiente carta que tendría cuando ahorre un poquito más de moneda después de los puxampios las recompensas de rival y los sobrecitos que tenga por ahí guardado sería cambiar al es la verdad que el equipo está bastante guapo y de mola muchísimo es una tontería pero tener un entrenador que te motiva que arriba cambia mucho y aquí tenemos con efe de fifa que es un fenómeno transferible portero vale y que en 12 y vivo al día porque el niño ese diseño es jesucristo te lo digo en serio es mi carta favorita del juego esperando nuevas tácticas ya la tiene en el canal un feliz 2023 igualmente para ti espero que te vaya genial y un abrazo enorme ya ha usado los 20 toques para caer para caer si yo me quedé sin mes y bueno no te preocupes son cositas que se pueden hacer vale tiene por aquí y así porterazos y el signo gendolfi simón que va muy bien neymar payet nuevo pofana que vaya a tela el subidón que ha pegado por lo bueno que es y aquí vemos que tiene di maría aquí me bueno te cae aquí mi oro ya tampoco es que cambie mucho la verdad vaya vaya equipazo tienes vaya equipazo que tiene este lateral izquierdo quizá es un poquito el que te sobra por aquí el resto del equipo está bastante compensado este medio centro que tienes aquí al lado de gendolfi va muy bien la gente que no lo utiliza no lo sabrá pero va muy bien es una carta que sorprende mucho merece la pena no es un jugador top pero cubre bastante bien las necesidades del equipo y arriba la verdad que tiene un equipo muy dinámico con este simón y este payet lo que yo cambiaría sería cuando guarden moneditas ya que tiene estrella y signo que te mejoran muchísimo el ataque y tiene este neymar que aunque ya no es la carta y sigue funcionando muy bien yo de hecho estoy volviendo a utilizarlo otra vez porque me tocó interferible y lo estoy volviendo a utilizar cambiaría este lateral izquierdo y cuando puedas a este simón y simón dejarlo de de revulsivo que te viene muy bien minutos 70 de partido partido un poquito igualado mete al simón y te barres a las defensas rivales con el ritmo que tiene y bueno vamos a terminar con javi doñoro buena aquí tomando humilde plantilla moneda 750 k pero llegué a más de aquí al fin de vale llegar además de aquí al fin de transferible de un belé goresca davis rudiger con de nada burla los demás son intransferibles la formación que estoy jugando con la que subiste gracias gracias a ti y gracias por por mandar la plantilla veo que tiene jugadores como el guayrán en el banquillo butlan que va mejor que este noyer brozo y lo que pasa que claro es complicadete darle química las cartas me han mandado igualmente todo pone más la posición pero sé que no es así este casemiro a mí es que me gusta muchísimo la carta de casemiro este año que la gente que no lo ha probado no sabe cómo cómo va el tío primer cambio que haría este becan yo lo centraría por bayo bayo es mucho mejor que becan ingame beca lo dejaría de suplente aunque sea una carta que te diviertas hay que buscar un poquito a la finalidad meta del juego y aunque te divierta el momento de utilizar cartas que te aporten mucho más tanto arriba como abajo y bayo funciona mucho mejor esta agua algo irán tienes que meterlo de titular este ronaldo nazario está muy guapo lo que pasa que claro no es el top yo pondría una delantera con doble 9 utilizaría ser ronaldo todavía porque motiva muchísimo ese jugador y sigue siendo bueno con la pierna buena tampoco es tan malo con la pierna mala aunque mucha gente lo critica pero claro lo critica comparándolo con una carta de 8 millones es normal que te resulte peor jugador vale o sea hay una diferencia de 8 millones de de precios cambiaría este deber en dembélé lo sentaría en el banquillo pondría a mbappé con una doble delantera mbappé ronaldo este mané me gusta muchísimo te quedaría por ejemplo mané casemiro bayo ronaldo mbappé y al guayrán es complicado ponerlo por ahí pero al guayrán es que hay que ponerlo tío al guayrán es que es una carta demencial es buenísima luego en portería ponga burla y para darte química con el resto de dinero que te queda ya es hora también de cambiar este rudiger kundey navas son buenos gorex cada afuera rudiger va afuera no lleva afuera y davis también para mí iría fuera para buscar una carta una carta que te dé química brozo y por el tipo de equipo que tiene es imposible meterlo musa muy buen suplente también este por la normal ya también se queda un poquito fuera igual que cristiano ronaldo normal también se quedaría fuera yo haría eso pondría ronaldo nazario con mbappé arriba ese dembele iría fuera gorex quería fuera beckham iría por vallos y en portería pondría burla y el resto gástatelo en el lateral izquierdo y en el central e intenta meter al guayrán como pueda pero es que es complicado a mí me pasa igual a esta altura del juego tú tienes ya muchísimos jugadores todos muy buenos hay algunos que te gusta pero de repente es una nacionalidad o una química que no te llega y no puedes utilizarlo entonces tendrías que cambiar medio equipo para poder meterlo sabe hasta altura de juego es un poco como héroe de cabeza brutal pero bueno la verdad grandes plantillas muy guapa y muy divertida y bueno vamos a dejarlo por aquí la semana que viene vamos a hacer un revisando plantilla un poquito más intenso un poquito más me voy a hacer en fútbol vuestra plantilla y la vamos a analizar en profundidad para ver los cambios vale yo es que tenía pensado el equipo 2 de centurión que va a ser mejor que el 1 y ahí ver buenos cambios ya porque prácticamente de centurión es que no merece la pena meter ninguno en plantilla porque hay solamente tres jugadores bueno y hemos abierto muchos sobre tampoco sale mucho en sobre pero bueno hasta aquí el vídeo espero que haya gustado un abrazo chao chao